El Instituto de Valorización de Manizales continúa interviviendo las zonas rurales, en este caso en la vereda La Garrucha, un escenario deportivo. De hecho yo en este momento estoy entrenando todos los niños y estas niñas, porque yo quiero que ellos estén en el deporte y no en otras cosas. Y con esta cancha iluminada, pues ya uno puede venir de noche y sacar un tiempo y venirse por acá a entrenar con ellos. La idea es hacer un campeonato con las otras veredas del corregimiento para traer un campeonato fin de semana para lograr acá. Que eso pues antes no lo podíamos hacer. Es que miren, más allá de agradecerles por este trabajo tan bonito que han hecho en este corregimiento, que es iluminar esta cancha, es darle las gracias a mi mamá, porque yo en los cuatro años que llevo como presidente de la Junta siempre he encontrado personas muy amables cuando uno nos llama para solicitarles un favor de que haya una luminaria apagada y han sido muy diligentes con nosotros. Para mí me pareció muy buena la iluminación, porque hablando de la realidad, este sitio estaba muy descrotecido. Y hablando de la realidad, pues aquí a los niños, pues en las horas de descanso, más que todo por la tarde, por la noche, para que vengan a distraerse. En la cancha allá hacían campeonatos todos los días, por las noches. Entonces la gente se distraía, los que no jugaban veían, le hacían barras labores unos a los otros. Y entonces es muy conveniente para la vereda. Y yo creo que gracias a esta labor que se ha hecho, esta es una región sana, es buena. Porque como ustedes ven, los niños vienen, los adultos vienen, se entretienen. Y yo más que deporte lo veo, es como salud, bienestar de la comunidad. La labor a mí no me pareció que se hubiera demorado, porque uno que ha gestionado y uno que le ha tocado ver pedir una obra y estar hablándolo, pues en términos de nosotros como campesinos decimos, estar encima, encima, no nos tocó eso, porque dijeron, en tal fecha está listo y vea, aquí estamos disfrutando de ella. Y lo mejor de todo es uno ver los niños y la juventud. Yo creo que en media hora comenzamos a ver a la gente y los trabajadores que comienzan a llegar a jugar. Ya están pensando en descansar y venirse a jugar porque en el campo les gusta hacer deporte. Con cuatro postes de concreto de 12 metros y ocho proyectores de 400 vatios, como ustedes lo pudieron ver, ahora niños y jóvenes disfrutan su tiempo libre haciendo deporte en esta cancha. Esta adecuación benefició a 300 personas que perciben este espacio esencial para el esparcimiento y la recreación de sus habitantes. En el Instituto de Valorización de Manizales lo estamos haciendo. ¡Gracias! ¡Gracias!